Vengo a explicarte que hoy soñé contigo Justo al despertar lo recordé Todo estaba igual en el mismo sitio Tu boca justo donde la dejé Tú te acercabas poco a poquito Pero antes de tocar te desperté Voy a dormirme de nuevo Quiero cerrar los ojos, continuar el sueño Si tú crees que no me duermo ¿Por qué no me contagias tus voces? Que pena explicarte que hoy soñé contigo Sabía que eras tú, tenías el mismo shampoo Ese que huele a mar Tu rostro estaba igual, tan parecido Tus pecas no faltaban, las conté Tú te acercabas poco a poquito Y antes de tocar te desperté Voy a dormirme de nuevo Quiero cerrar los ojos, continuar el sueño Si tú crees que no me duermo Si tú ves que no me duermo Y aunque al final desperté Y aunque al final desperté Me quedo con tu recuerdo Y aunque te vayas Si duermo estarás Si duermo estarás ahí No te vayas Gracias.